Música Muy buenas familia como están En esta ocasión te traigo varias informaciones recientes La cual están desenmascarando a los testigos que van a llevar a la fiscalía mañana Asimismo como lo oyen Buenas noches familia Rosario Ustedes me dispensan por la hora pero Me movió el interés, la curiosidad de enviarle Ese video que señala o desmiente El primo Rafa Rosario Rosario De Puerto Rico Que fue de los testigos que eligió Uno de los testigos que Que eligió la La fiscalía Para la confirmación De los recursos Que está desmintiendo A Celeste Truman Celeste Truman en su comentario En su testimonio De audio Dijo que Que el dinero de la familia Rosario Cuando ella Cuando ella fue a los bancos Los bancos le dijeron que no Como le dijeron a la fiscalía Pero ahí está diciendo El primo Rafa Rosario Rosario Que eso no es verdad Que 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 entramado Y que Y que Que quieren robar Ese dinero A la franca Metiéndole a uno Metiéndole a uno Como para que uno se Se desinterese Por Por el asunto de la herencia No nos vamos No nos vamos a desvincular Del ánimo De estar activamente En la En el movimiento de la heredad Porque ya sabemos Por Por todos los Por todas las evidencias Que Que hay El comportamiento De los actores Y todos los señalamientos Y el escándalo De Corrupción Que hay En este país Sabemos Que sabemos Como es Como es la naturaleza Intrínseca De nuestro sistema No nos vamos a No vamos a A A despojarnos A bajar el pulso Vamos a bajar el peso Vamos a seguir Perseverando Perseverando Yo Particularmente Junto a A un grupo De De Hombre Vamos a seguir Continuando Este proceso Que sabemos Que sabemos Como dice Como dijo La prima Mercedes Que Que A la corta A la larga Llegamos a alcanzar El éxito Hay que decirle Que no A esas A esas Opiniones Infundadas De parte De los De De esa De ese comentario Que hizo Celeste Truman O fue Que le pagaron A esa muchacha Porque ella Le dijo A A A A A En un Audio Por ahí Que habla El primo El primo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama El Dios mío Dios mío Ay Dios Recuerda Me Recuerda Se me ha olvidado El primo El de El que agarró A puerto real El que agarró A puerto real Ustedes saben Cuál es Que fue Que se me ha olvidado Y Y Hilario Amparo En un Triway Ella le dijo Que El dinero existía Celeste Truman ¿Y ahora está diciendo Que no? ¿Fue que la compraron? No Ella es fácil Aquí vamos a Aquí hay por todo Otorotovaca Ya sabemos Que aquí hay un tigeraje Aquí hay un tigeraje No me vas a confundir Vamos a confundir Vamos a Vamos a Seguir el combate Pancho Pero me mueve Me mueve A la suspicacia De que Porque él está Diciendo Lebrón Lebrón Chey Al primo Agustín Que no puede Calificar La herencia Existente Porque Él no ha visto Él no ha visto Un centavo Y hay que ver Y hay que ver el dinero Hay que ver El dinero Para Para uno creer Para uno creer Hay que ver El dinero Y las evidencias No son Una prueba De que el dinero existe Y los bancos Que llamaron Y el banco Que Que le Escribió Que le escribió Dándole respuesta Dándole respuesta A esos abogados Que representan De la familia Rosario Y esa carta Y esa carta Que le mandó Le mandó Al banco El banco También A la central Del derecho Y que le diga Y que la guarda El doctor Porto Real En su archivo Y todo el mundo Ha hablado De esa carta Que se bañan Vañan a creer Vañan a creer Que uno Es pendejo Sí Señores Seren Si Viene a mí Hablándome Que hay que ver Va a creer Va en tira Del diablo Tira del diablo Que se ve Que ven Que Es una especie De Entramado Que hay Pancho Otra vez Que a mí No me Me va a engañar Tan pendejamente Como dice El doctor El que defendió El que está El que defendió Al procurador Al ladrón Este El procurador Este Del gobierno De Danilo Medina Alain Alain Es Es como se llama Ese doctor Lo dijo Sigan 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 Luchando Con su herencia Sigan luchando No me pregunten más Sigan luchando Sigan luchando Por su herencia Que Él no No quiso decir Que el dinero Está ahí Esa gente así Le llevan Informaciones Y de Dina Mire como son Las cosas Ella dijo En ese Odio Que no No encontró Dinero Sin embargo En este otro Video que yo le mando Ella fue Y participó Junto con Fonso Y El doctor Porqueral Todos Y mire como Él dice ahí Entraron al banco Con Con la Montesino Elizabeth Montero Todo ahí Y fue Y fue Y fue Y fue Vitorioso Todo Como Como lo dice El El grupo Pues nosotros Nos salió Vitorioso Tendejo A odiar Pepe Hay que seguir Luchando Hasta matar Hasta perder El cuero En la calle No es fácil Buenas tardes Familia Rosario Y demás Apedido Estoy oyendo Tantas Precupaciones Tanta Presión Que tienen Algunos Voceros De esta Familia Que me da Tanta pena Verlo Con esa Agitación Y que yo soy Y que yo puedo Como dijo Junior Al Pinocho Que se calme Al Pinocho Que se calme Al Pinocho Que se calme Que Ya que Que está Supirando Lo que no Debe Supirar Para no Decirle Otra cosa Yo espero Que él Me entienda Te ha Dado Grande Y ha Hecho Muchas Cosas Porque no Estoy Allá El adió Te lo Dice Mercedes Vargas En dos O tres Ocasiones Te hablé Muy Moderadamente Y te Dije A ti Que te Controlara Pero Tú no Vas a Estar Por encima De mí Nunca ¿Tú sabes Por qué? Porque tú eres Un ratón De orillas Un ratón De orillas Busca Peso Y busca Queso Tú eres Un ratón De orillas Eso que te estoy Diciendo Como te ve Tu gana Porque tú me Tienes Cansada Y Dale Gracias a Dios Que yo estoy Aquí En los Estados Unidos Oye Oye Gracias A Dios Muchas veces Que yo Esté Aquí Porque si Estuviera Y hace Tiempo Que tú Estuvieras Detrás De las Rejas Y no Te voy A decir Más Nada Hace Tiempo Que estuviera Detrás De las Rejas Lo que pasa Es Que tengo Mucho Trabajo Con el Caso De allá Y no me Le manden Un centavo A Eladio Para guagua Que Eladio No lleva Un querellante No lleva Ya esto Es público La guerra Que te voy A hacer Un querellante No lleva Eladio A la fiscalía Cobra Una guagua De veinte mil Y pico De pesos Para llevar Treinta y seis Personas Será Para que lo Protejan A él Porque Un querellante Él no lleva A la audiencia Ya Los tiempos De hacer Bulto Afuera Se terminaron Oye Te eladio Y todo El que quiera También Llevar Gente Ya Entiéndalo En esa Posición Estamos ya La familia No necesita Voltero Y menos Voltero Malicioso Dañino Que perjudican A la familia Queremos Que haya un poco De comportamiento En algunos Que están Salido Han salido De control Ustedes Ninguno Oigan bien Ninguno Se juntan Todos Y no se hace Uno Ustedes Ninguno Han hecho Nada Para esta Familia Ninguno De los que Disocian Por esos grupos Han hecho Nada Para esta Familia Pero yo Quiero ver A uno De ustedes Que les Regale Cinco Pesos A esos Delincuentes Yo Quiero Ver A un Familiar De los que Yo He Ayudado Que le De Cinco Pesos A estos Delincuentes Lo Que le Han Hecho Daño A esta Herencia Esta Rata Humana Se ha Metido Aquí Como Heredero Que no Son Nada Que son Oportunistas De los Ladrones De ahí De la Central Del Derecho Los que Metieron Todos Delincuentes A esta Herencia Porque Eso es Lo que Va Donde Hay Delincuencia Que llega Delincuencia Tenemos Una audiencia Pautada Para el 27 De Este Mes De Octubre Que fue La que Se Reenvió El 11 De Octubre En La Corta De Apelación Con Relación A Johnny Puerto Real Que está Buscando Vallas Por Todos Los Lados Como Le Dijo La Juez Ya 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 Hemos Visto Tres O Cuatro Vezes Por Aquí Tú Sabes Lo que Significa Eso No Tienes Cansado Ya Delincuente Lo que pasa es que no lo quieren decir así Pero Pero Cuando Cuando te dicen Ya yo te he visto tres o cuatro veces ya quiere decir que tu presencia molesta oyeron molesta por tu real tu presencia allá en los tribunales Hay que ir a la audiencia porque quiero que lo saquen otra vez Panajayo Oigan bien Panajayo Aunque lleven todos los certificados médicos que piensan llevar Por tu real Te voy a decir Eso lo va a evaluar médicos solicitados por nosotros Médicos legistas Médicos de la familia Y voy a pagar hasta donde sea voy a pagar Que se evalúen nuevamente todos esos análisis Que ustedes quieren llevar Dice por cáncer allí a la Procuraduría y a la Fiscalía Es que no lo dije en el 1 de julio Voy a continuar con la audiencia de la Corte de Apelación El 27 de este mes Todos los creyentes que asistan Todo lo que puedan asistir Mientras más cantidad mejor Para que la Corte vea que no estamos interesados en que este delincuente Que venga para afuera Estamos cansados ya Yo le quiero hablar un poco sobre los audios que sonaron De la señora Celeste Trummel Y otro más Que era mensajero allá Ella era chofer Creo que Alfonso Esto Principalmente la señora Trummel Fue Una persona Que ayudó económicamente A estos tres delincuentes Fue a buscar A buscar Al aeropuerto Fue a buscarlo en el aeropuerto Lo llevó a la ciudad Lo llevó a sus hoteles Después Lo llevó a los bancos Utilizando las buenas relaciones de esta señora Una hija Una hija de una heredera Que reside en Suiza Donde todo el mundo ha querido tenerla Como un arete enganchado Yo soy amigo de fulana Yo soy amigo de fulana Yo soy amigo de fulano Pero son amigos Para perjudicar a la gente Eso que dijo la señora Celeste En ese audio Último de ella Ella fue entrevistada En el 2018 En el mes de junio Por la señora Alicia Ortega La periodista Y donde ella Manifiesta su misma posición ¿Por qué? Porque cuando ella fue A esas instituciones Fue en el año 2018 Ya Puerto Real Tenía un año y pico Con las cuentas agarradas ¿Oyeron? Ya Puerto Real Tenía todas esas cuentas En sus manos Recuérdense Que le dijo Alicia Ortega La que ha contestado Los bancos Esas no están aquí En la oficina Esas Las tengo guardadas Entonces Este delincuente De Puerto Real Que El pique que tengo Contra esas ratas humanas Que están Perjudicando A toda esta familia No es pequeño Utilizando A la misma familia Para que la familia En una entrevista Pública Diga Es verdad No hay dinero La lleva Después que saca El dinero De los bancos Oiganlo bien Oiganlo bien familia Ya Puerto Real Hace un año Que había pasado Por ahí Junto con Con un equipo De Luis María Hidalgo El abogado De Europa Había ido Con Miguelón Y había ido Con otras personas De Europa De España Llamada Creo que Lucía Y doña Antonia Donde él comenzó A solicitar Documentos En el 2016 Casi A finales Del 2015 Puerto Real Comenzó a trabajar Esto Oyeron A finales Del 2015 Puerto Real Comenzó a trabajar La búsqueda De dinero En Europa Ustedes son los únicos Que están durmiendo Oyeron Así es que yo Le digo a la familia Tengan ojo visor Este hombre Ha sido asesorado Por todos los delincuentes Que tuvo el PLD Oiganlo bien Por todos los delincuentes Que tuvo el PLD Puerto Real Fue asesorado Con quien se reunía Puerto Real En los hoteles Con Alexi Medina Con Hilario Amparo Con el coronel Justo Con el presidente Del consejo Guzmán Oigan bien ¿Eh? Yo tengo esa foto Toda guardada Y un grupo más Ahí Que no me interesa Continuar Pero lo que quieran Vivir soñando Al lado de este delincuente Vivan soñando Que Puerto Real Hace tiempo Que trabajó Observen Todas las empresas Que yo investigué 150 empresas En República Dominicana De eso tiene la fiscalía Por eso que lo acusan Por eso que lo acusan De lavado De activo ¿Oyeron? Y asociado Internacionalmente Aquí En Miami En México En Panamá En New Jersey Por favor Familia Por favor Familia Reflexiones El que lleve Este apellido No nos dejen Pasar vergüenza El que lleve El apellido Rosario Reflexiones Que ya Llegó la hora Cero De este caso Tanto a nivel De justicia El 27 Hay que ir A esa apelación Pónganse la pila A los hombres Váyanse en guagua En lo que ustedes Quieran Como sea Pero lleguen Porque esto Lo tenemos Que terminar Ya Con Dios Mediante Es igual El juicio De fondo En el próximo Mes Si nosotros Tenemos ya Dos audiencias De ese caso Es mucho Óiganlo bien Esto Todo va a terminar Y va a terminar En mala forma Óiganlo bien En mala forma No son Las ilusiones Que muchos Creen que van a tener Este caso Va a recoger Mucha gente Óiganlo bien Se lo estoy diciendo Mucha gente Va a recoger Este caso Va a recoger Mercedes Vargas No está de estúpida Aquí en los Estados Unidos Cuando ustedes Me ven Que yo me siembro En lugares Porque estoy Haciendo un trabajo Oyeron Como esto Hombrecitos Porque así Que le voy a decir A la mayoría De todos Vos ingleros Yo quería Yo quería que ellos Hubieran hecho Lo que yo He hecho Por esta familia Y estoy haciendo Que aquí van a cobrar Los verdaderos Los verdaderos Los verdaderos Herederos Van a cobrar Esta familia Observen que Todo está Terminando ya Aquí hay muchas Aquí hay muchas familias Que reciben Las informaciones De lo que yo Estoy haciendo En privado Muchas Muchos miles De familias Los que llevan Los apellidos Porque aquí hay Muchos que no No conectan Ni con una batería Oyeron Aquí hay muchos Que no conectan Ni con una batería Conectan Ahora El que haya ayudado A esta familia Hay que ayudarlo Oiga El que haya ayudado Económicamente A esta familia Lo ayudamos Porque la primera Que hace Una coleta Para ayudar Aquellos que han Trabajado Al lado de nosotros Es Mercedes Vargas Y yo sé Que nadie De las personas Que están A nuestro alrededor Vas a decir Que no Yo lo sé Que nadie Va a decir Que no Pero es una decisión De Estados Unidos No es de Mercedes Vargas Es una decisión De Estados Unidos No es de Mercedes Vargas Lo que se va a entregar En República Como decimos Hambre Que peras alturas No es hambre Sacrifíquense ya Los últimos días De estos procesos Que nosotros tenemos Calidades Para Aquellos que realmente Hayan sido merecidos Les estoy hablando En esos tonos Suaves Y bajitos Pero Los abogados No trabajan Solo Esos abogados Que están ahí Es una firma Así es que Los que tengan Estos apellidos Vamos a terminar Con este proceso legal Porque lo que yo Tengo aquí Son tres años Cubriéndole las cuotas A los abogados Se reciben Algunas ayuditas Pero no cubren Las cuotas Que se le entrega A ellos Yo necesito Que ustedes En pantalones Dice Apliquen Que esta herencia No es mía Sola Esta herencia De todos Los que yo llamo Y los que están En privado Conmigo Faltan tres audiencias Y necesitamos Dinero Dinero Necesitamos Aquí yo tengo Una tarjeta Girada por Diecisiete mil dólares Casi Mente Oyeron Una tarjeta De crédito Girada ya Por diecisiete mil dólares Y no me he comprado Un pañuelo Ni una comida Así que yo espero Que ustedes Se pongan Para lo de ustedes Esto es de todos Los que son rosarios ¿Se vieron? Que lleven Este alinaje Así que El veintisiete De este mes En la corte Y yo no me le escondo A nadie Muchos dicen Que yo me estoy Escondiendo Yo quiero Ese hombre Que tenga Los cuatro Granos Que yo me le escondo Así como Ustedes me ven Yo soy una mujer Pero Yo no le tengo Miedo Ni al diablo Que se me pare De frente Oye Porque si Aquí el tira Yo se tira O sea que Aquí no hay miedo Y si yo Tome este caso Oigan bien Porque Lo he tomado Muy en serio No es para que Nadie venga a mí Arrastrarme Por el piso Yo no lo dejo Llegar a mí Oiganlo bien Yo no lo dejo Llegar a mí